Pero por acá no hay volúmenes Señoras y señores Tenemos una gran artista Tenemos casa llena No la podemos recibir Solo resulta Que desde que se enteraron Que Mila Hernández venía a RTS Oiga, la garita del canal Hasta los guardes se los han traído acá Es verdad, es verdad A recibir a uno de los tantos Miles y miles y miles de clubes de fans De Mila Hernández que nos acompaña el día de hoy Aquí en el Club de la Mañana Están gritando, todas gritando Mila, Mila, Mila Mila, Mila, Mila Mila, Mila, Mila Mila, Mila Eso, pase, pase Se ve, se siente Mila está presente Se ve, se siente Mila está presente Cuando me lance el alcalde a la empalga Y me las llevo, ustedes gritando rítmico Pero bueno Señoras y señores Reduble de tambores Reduble de tambores Porque hoy Hagan silencio Absolutamente, era una deuda pendiente que yo tenía con las mujeres De hacer un concierto que trajera canciones que hablan más bien del feminismo Pero el feminismo bien entendido Obviamente tener la igualdad, la equidad con el hombre Hay una canción que compuse también para este tour que se llama Soy Mujer Y por supuesto que van a ser los clásicos de siempre Que se ve, que bueno Y los clásicos infaltables Mila, 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 Mila Es la presidenta del club de fans Le cuento que en Ecuador Y usted me va a desmentir si digo lo incorrecto En Ecuador un karaoke infaltable Mila Es infaltable Es maravilla, de verdad, precioso Si ustedes ponemos a hacer el karaoke ahorita El nombre que yo amo Yo le dije que practicar no me va a quedar mal No me va a quedar mal Mi querida Mila, aquí hemos preparado una mesa De un cafecito Vamos a compartir Vamos a compartir una comida ecuatoriana El bolón Perfecto Por favor, si están amados Ay, qué rico Mila, va en el centro Y todo el club de fans va alrededor Por favor, usted en el centro Mi querida Mila Gracias, muchas gracias Es un verdadero gusto tenerla en el club de la mañana Maga, por favor, usted sientese aquí también La falacada Mira, aparte de una carrera muy sólida que has tenido Además, las mujeres se quieren muchísimo Se sienten muy identificadas contigo Y más en esta última etapa que tú hablabas de Soy Mujer Es el hecho de no solo empoderar por empoderar Es como recalificarte a ti misma como una mujer Y sentirte bien siendo mujer Sí, absolutamente Orgullosa de mi condición, de mi género Y por supuesto lo que tú decías, ¿no es cierto? A través de eso, de fortalecer eso mismo Como mensaje también enviarlo a las mujeres Tantas mujeres que incluso muchas veces me hablan Y son fans de mi música Y muchas veces me hablan de momentos difíciles Que pasan con su pareja, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas mujeres Probablemente que están viviendo incluso violencia Psicológica o violencia física Que son gente que sigue mi música? Entonces tenía que alzar mi voz, obviamente Para llevar ese mensaje también Y decirle a las mujeres que tienen que apoderarse Que tienen que respetarse Que tienen que luchar por ellas mismas Tenemos que seguir en esa lucha constante Y lo bueno, Miriam, es que cuando un artista Logra esta cúspide, no solo de popularidad Sino de aceptación y de cariño del público Se convierte también en la portavoz De muchas emociones y de muchos ideales A lo largo de tu carrera, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a trabajar en diferentes áreas ¿Qué mensaje le darías a tantas mujeres Que hoy por hoy se sienten frustradas Se sienten maltratadas Se sienten que de pronto, de alguna u otra manera No han logrado lo que han querido en su vida Porque por lo más que hayas tenido una vida muy exitosa Tienes que haber tenido tropiezos también Pero lo has superado Yo creo que por eso es El mensaje básicamente va Al empoderamiento femenino Porque una vez que las mujeres Es decir, se quieran, ¿no es cierto? Se respeten ellas mismas Pueden obviamente exigir también el respeto En este caso a la pareja, ¿no? Que pueden estar siendo maltratadas psicológicamente O físicamente también El primero mi mensaje va a empoderarse A quererse A respetarse Y por supuesto respetarnos también entre nosotras mismas Porque a veces entre mujeres Ser menos envidiosos Exactamente Oye, pero aprovechemos que estamos con parte de su club de fans acá Aquí yo ya veo Los que quieran preguntarme a Miriam Quieren tomarse fotos, yo les voy a tomar la foto Hoy se me quedó hasta la cámara No, no, tú no Yo tengo una foto de mí mismo No, no, tú no Algo que quieran decir las fans No sé, quieran cantar con ellas Miriam, muy agradecida por este momento Como siempre he sido una fan Desde siempre Muchas gracias Siempre llegan a nuestros corazones Como usted dice Lo que usted canta Es algo bellísimo Y nosotros le agradecemos Y ahora que va a ese concierto Imagínese Eso ha de ser Pero bellísimo Así que Nosotros muy agradecidas Yo tengo cuatro hijas Que le mandan un abrazo Un beso Tengo uno al lado suya Una paz Ella está loquita ahorita Porque encantada Una canción A ver, cante, cante A ver, este La que le encanta a mi hija El hombre que yo amo El hombre que yo amo A ver, cántela, cántela El hombre que yo amo Usted también Pero venga, venga, venga Cántela aquí al lado Las dos juntas Venga, yo me paro con usted Con la hija, con la hija Con la hija, obvio A ver Te tiro la letra Te tiro la letra A Miriam no le dan todos los días Conciertos gratuitos Por si acaso Por supuesto Es Miriam la que da los conciertos Uno tiene que Un pedacito Yo le doy un brazo Vamos Uno, dos, tres El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tierna a la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es un loco, domante Sabio e inteligente ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pero no abraza a mí Abraza a la niña Yo también ¡Qué linda! Esto es para que se sirvan Yo les voy a servir el cafecito Que necesitan Les vamos a poner azúcar Pueden comer Miriam, ¿puedes probar el bolosito? Está hecho con mucho cariño Lo preparó Doña Sara Y se levantó 5 de la mañana Májaros verde Entonces Salita, algo que quiere decir Marisabel No sé, por favor Lo que les gustaría preguntarle Algo que les gustaría preguntarle a Miriam Que no conozcan de ella Bueno, Miriam Es un honor conocerte Soy fan tuya La verdad es que eres un referente para todas las mujeres Nos has ayudado en muchas situaciones A mí personalmente Yo no podía decirle a una persona Y le dije Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Y a tus manos Te digo mis cuentas Mi carro, mi casa La pongo a nombre tuyo, Marisabel No se emociona Qué lindo, por Dios Me ayudaste a decirlo Porque no sabía cómo Y al buen entendedor Pocas palabras La música de Miriam Entregó Y fue llorando Pero ya Oiga, Miriam ¿Qué hay de cierto Entre la realidad Y las letras de tus canciones? Eso de, por ejemplo Una de las más clásicas El hombre que yo amo ¿Describiste al hombre que amabas? Sí, la verdad es que Eso en realidad Está hecho para un hombre ideal Ese amor platónico Ok Porque después nos damos cuenta Que no existe ese príncipe azul Es verdad Miriam, miriam el azulito Miriam, miriam el azulito Miriam el azul más encima Vestido de príncipe No, pero es que no existe Ese hombre tan perfecto, ¿no? Por lo tanto Hay canciones obviamente Que son todas Reales Las letras Siempre trato de hacer Canciones que hablen De algo que realmente Me está pasando O le haya pasado a alguien Para que le llegue realmente Pero en especial El hombre que yo amo Es un poquito más A ese amor platónico ¿No? ¿Dónde te vas a presentar estos días? Sí, me voy a presentar mañana En el centro de convenciones A las 20, 30 horas Así que no pueden faltar Por supuesto Para que cantemos Los clásicos de siempre Más algunas nuevas Más algunas nuevas Y por supuesto En Machala Me voy a presentar también El día de sábado En Machala Es lindo Machala Muy bello Sí, es precioso Estado de Machala Oigan Y es precioso Alguien más Alguien más Cuando era un poquito Más joven Mi canción favorita fue El hombre que yo amo Y ahora huele a peligro El huele a peligro Me parece tan linda Ay, es que nosotros le decimos aquí Es que a ciertas socias A veces les entró la privazón Entonces la compañera Parece que con huele a peligro Le entró la privazón Parece, ¿no? Sí Parece que sí ¿Cuántos hijos le hicieron Con huele a peligro? Dos Voy a ser un poco infidente Y yo me topé A una de sus fans En el camerino Y estaba emocionada Es que viene Mireia Hernández Y estaba nerviosa Le empezaban a maquillar No sabía No sé cómo voy a hacer Cómo me voy a comportar Qué voy a hacer En qué momento la foto Entonces ¿Cómo percibes eso del público? ¿Cómo lo llevas? Ay, es maravilloso Porque me lleno de cariño Me lleno de emoción Me lleno de energía ¿No es cierto? El cariño que me entregan Me energiza Me ayuda a seguir adelante A seguir luchando Por mi carrera Por escribir nuevas canciones Por hacer nuevos proyectos Es lo que me motiva Y sabes Algo tan lindo Que me puedo dar cuenta Ahora que Que tenemos enfrente Es que se nota Que eres una mujer Muy humilde Muy transparente Se ve que eres una mujer Muy real Y eso es bueno De una artista Muchas gracias Eso es lindo Pero bueno Aparte mi querida Miriam Tenemos el día de hoy Dos artistas ecuatorianas Ah, mira Dos artistas ecuatorianas Que son muy seguidoras De tu carrera Muy admiradoras De tu carrera Sí Y han venido A conocerte Desde que supieron Que Dios Estaba en el Club de la Mañana Dijeron Pues sabe que Yo quiero estar ahí Quiero cantar Con Miguel Hernández Así que hoy Vamos a recibir aquí Mi querida Maga Bueno, el día de hoy Vamos a recibir A Ninosca Y a Carla Fartre ¡Ninosca! ¡Ninosca! ¡Venga por favor! ...de la distancia Ni todos sus tiempos Nunca podrán alejarme de aquí Ni los caminos Que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño Te sueño Te siero No puedo vivir sin tus besos Yo te voy a perder, mi amor Que es pura paz Vamos mi querida Vamos, este En realidad A los divertidos chicos, que guapas Me encantan Normalmente para los artistas internacionales Siempre se les pide que cante algo Que canten un pedacito, pero en esta ocasión Que hicimos que todos quisieran homenajearte Porque ellos tienen una carrera tan grande Has llegado, ojo No solo tiene grupo de fans, mujeres Disculpenme, mi suegro y mi esposo Se mueren por Miriam Hernández O sea, no es cualquier cosa Creo que tienes una fanaticada muy grande Que se has convertido en ídolo Es un modelo a seguir, que has tenido muchos valores Y tienes una carrera, como decíamos, muy sólida Pero también queríamos darte que alguien te cante De vez en cuando Que cante tus canciones con el mismo ímpetu Que las cantas tú Y en este caso, Ninozka es quien va a cantar ¿Estás lista? Amiga, no me vas a quedar mala Vamos, vamos a tener toda la situación No, el show Vamos, Roy Mucho cariño para Miriam Hernández Un aplauso para Miriam Hernández Habrá de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio e inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Se estremece todo Guerrero incansable En busca de aventura Tiene manos fuertes Tiene manos fuertes, cálidas y puras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio Lindo, de verdad Muchas gracias, mi amor Lo hiciste espectacular Y realmente es un honor para mí ¿Cuánto menos? De verdad Te doy un 10 Yo le voy a decir una cosa Mi querida Miriam Yo sé que hoy el homenaje es para usted El club de la mañana la ha querido homenajear Pero por lo menos una cancioncita Público, no quiero una cancioncita Que cante Que cante Puede ser un cancito de Huele a Peligro Huele a Peligro Ok, ok Vamos Roy, Huele a Peligro Mucho menos que se ponga pila Que va a dedicar Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a Peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a Peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso y falso y nada Ya nos puede detener Huele a Peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Que el fuego atroz De ser retrasada Huele a Peligro No lo sabe Increíble Increíble Parece mentira Y uno ve las fotos de Miriam De hace algunos años atrás Poco, ¿no? Unos cuatro, cuatro años atrás Algunitos nomás Dos Y los ves igualitas Creo que te conservas muy bien Creo que el amor que tienes en tu vida Además creo que ha sido un pilar fundamental para ti Es la persona que siempre te acompaña Te hemos visto en más de unos De algunos conciertos Que nos ha tocado a nosotros Estar tras escenarios Y presentarte Y hemos visto que siempre tienes A esa persona tan especial en tu vida Que te acompaña todo el tiempo Así es Que está contigo Y que es parte tan importante de tu carrera Y creo que eso se nota De verdad Por supuesto Es mi manager Es mi productor Además Son mis hijos también Los que me llenan de amor Llenan de orgullo Y obviamente motivación Para seguir adelante en mi carrera Qué lindo Queremos agradecerte Vivian Queremos agradecer al club de fans Por ser parte Ser cómplice De este homenaje preparado Con mucho cariño En parte del día Precioso Me encanta Realmente quiero agradecerles Por este recibimiento Por estas canciones preciosas Que me han cantado Además Que es primera vez Que yo recibo Obviamente un homenaje Al revés Que me canten Que me den un concierto De verdad es maravilloso Y un beso por supuesto Para todo el Ecuador Que los amo Ya saben todo el cariño Que les tengo Es inmensurable Y bueno Y nos vemos mañana Por supuesto En el concierto 8 y media En el centro de convenciones Así es Un aplauso para Miriam Hernández Es espectacular La hemos pasado La hemos pasado Increíble Gracias Miriam Por habernos acompañado Gracias por hacer Ese espacio en la agenda Y por estar con nosotros Acá el día de hoy Yo feliz Yo feliz De verdad Nos vamos cantando ¿Qué les parece? No les hagas mi primavera No les hagas mi primavera Y es como que Quería de verdad agradecer Porque a través de la música Nosotras podemos llegar A sentir muchas emociones Y realmente cantar tus canciones No sé si muchas pudieron notarlo Pero a mí se me eriza la piel O sea Se notó Se notó De verdad Como me la pides La canción A través de tus canciones Podemos realmente Demostrar Sentir Y poder expresar Ese sentimiento Que llamamos amor A través de tus canciones Y realmente agradecerte Por este legado Que nos estás dejando Gracias preciosa Gracias mejor Felicidades Inicia Cantamos Cantamos Miriam Miriam ¿Qué canción te gustaría Que cantemos Para irnos a la pausa? ¿Cómo qué canción? Herida ¿Cuál? Herida ¿Qué canción? Herida Roy Herida Herida Vivo mi tristeza Herida Y así yo vivo Soñando Suena de hoy Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No se vayan Sin saber Cuánto Los amo No se vayan No se vayan ¡Gracias!